Mi investigación anterior, yo he trabajado en varias salinas de las islas de Venezuela y en la salina de la isla de Cayo Sal, en el archipiélago de los Roques, en 1834, había un estadounidense que recibió del gobierno de Venezuela la concesión para poder explotar la sal ahí. Y él trajo consigo 120 bonaerenses, principalmente, libres, quienes eran especialistas en construir salinas. Se sabe que aquí, por supuesto, la sal durante toda la época del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX era lo principal. Los bonaerenses sabían por excelencia cómo hacer sal, cómo cultivar sal. Y bueno, de hecho, yo excavé ahí y conseguí también losa criolla, esta losa que probablemente venía de Venezuela, pero que ellos utilizaban para cocinar. Conseguí, bueno, ajuares de cerámica inglesa, de la cual comían platos, boles, y todo esto probablemente de los bonaerenses. Hasta tal punto que en los Roques hay varios cayos, que tienen nombres todavía, de personas de Bonaire, porque Bonaire tenía una influencia muy grande en el siglo XIX en los Roques. Por ejemplo, hay un cayo que se llama Isla Agustín, y esa isla, según los pescadores viejos, se llama Isla Agustín Todé. Y Todé es un apellido bonaerense. Por ejemplo, Cornelis Boyé, él tenía también mucha influencia allá en el siglo XIX en los Roques, y el faro, en la isla del Gran Roque, donde hay un asentamiento grande, el faro, él lo empezó, y los roqueños lo llaman el faro holandés. Entonces hay nexos muy fuertes entre las islas de Venezuela, entre los Roques y Bonaire. Gracias por ver el video.